Evangelio de hoy En aquella hora Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo Te doy gracias Padre, Señor del cielo y la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y las has revelado a los pequeños Si Padre, porque si así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre Ni siquiera ni quien es el Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Y volviendo a sus discípulos les dijo aparte Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis Porque os digo que muchos profetas y reyes Quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron Y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron Es la palabra del Señor Esta es la reflexión del Santo Padre El amor de Dios te libera Lucas Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo Dirigiéndose al Padre y glorificándolo En este momento de profunda alegría brota del amor profundo de Jesús En cuanto a su Hijo hacia su Padre Señor del cielo y de la tierra El cual ha ocultado estas cosas a sabios e inteligentes Y se las ha revelado a los pequeños Dios ha escondido y ha revelado Y en esta oración de alabanza se destaca sobre todo el revelar ¿Qué es lo que Dios ha revelado y ocultado? Los misterios de su reino y al afirmarse del Señorío divino En Jesús y la victoria sobre Satanás Dios ha escondido todo aquello que están demasiado llenos de sí mismo Y pretenden saberlo ya todo Están cegados por su propia presunción y no dejan espacio a Dios Uno puede pensar fácilmente en alguno de los contemporáneos de Jesús Que él mismo amonestó en varias ocasiones Pero se trata de un peligro que siempre ha existido Que nos afecta también a nosotros En cambio, los pequeños son de humildes Los sencillos, los pobres, los marginados, los sin voz Los que están cansados y oprimidos A los que Jesús ha llamado benditos Sí, Padre, porque si te ha parecido bien Las palabras de Jesús deben entenderse con referencia a su júbilo interior Donde la benevolencia indica un plan salvífico y benevolente del Padre hacia los hombres Jesús, al ver el éxito de la misión de sus discípulos Y por tanto su alegría Se regocija en el Espíritu Santo y se dirige a su Padre en oración En ambos casos, se trata de una alegría por la salvación que se realiza Porque el amor con el que el Padre ama al Hijo Llega hasta nosotros Y por obra del Espíritu Santo Nos envuelve, nos hace entrar en la Divina de la Trinidad El Padre es la fuente de la alegría El Hijo es su manifestación Y el Espíritu Santo, el animador Inmediatamente después de alabar al Padre Jesús nos invita Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Y yo los aliviaré Tomad mi yugo y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso Porque mi yugo es suave y mi carga ligera La alegría del Evangelio Llena los corazones Y la vida entera de los que se encuentran con Jesús Quienes se dejan salvar por Él Son liberados del pecado De la tristeza Del vacío interior Del aislamiento Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría Mensaje del Papa La jornada mundial de las misiones 2014 Bueno esto es todo por el video de ahora Y ya saben yo los veo para otro próximo video Y no se olviden de suscribirse Y de seguirme en las redes sociales Que son